Una agresión a balazos cobró la vida de un hombre y dejó a otro más lesionado en la colonia Arboledas de San Martín, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos se registraron a la orilla de un canal, ubicado en la calle Extramuros, venida a San Martín. Según testigos, la víctima y su acompañante se encontraban a un lado cuando una persona llegó para hacerles plática. Después de varios minutos de conversación, el sujeto sacó un arma y disparó a quemarropa. En el lugar murió un hombre de entre 40 y 45 años y otro más de 35 a 40 fue trasladado en estado grave a un puesto de socorros. Al lugar arribaron elementos de la policía de Tlaquepaque, policía del estado y agentes de la fiscalía. Minutos después, una camioneta de ciencias forenses también llegó para retirar el cadáver. Con imágenes de Juan Manuel Nolasco, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.